Un accidente en la autopista Puebla Orizaba ocasionó importante congestionamiento vehicular de más de tres kilómetros. El percance se registró en el kilómetro 131 de la pista en dirección a Mozoc, donde una camioneta tipo van de carga sufrió un doble choque. Primero un vehículo de gran tonelaje la impactó en su parte trasera. Esto ocasionó que resultara proyectada hacia el frente y se registrara el segundo choque al estrellarse contra una camioneta. Ambos impactos ocasionaron daños de consideración en esta unidad, que la dejaron inutilizable, por lo que fue necesario una grúa para retirar el vehículo accidentado. Para médicos de caminos y puentes federales acudieron y confirmaron que no hubo personas lesionadas. En tanto, personal de la Policía Federal llegó para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje de este incidente. El reporte de un asalto a una unidad de transporte público se registró durante el transcurso de la noche y movilizó a diversas autoridades. Elementos de la Policía Estatal, Municipal y Ministerial acudieron al Parque de la Alfabetización, ubicado en Juan de Palafox y la 20 Norte, donde presuntamente fue atracada una unidad de la Ruta 76. De acuerdo a los reportes policiales, los tres asaltantes golpearon al chofer y huyeron, posteriormente por la 18. Sin embargo, ni una de estas corporaciones de seguridad que llegaron logró corroborar la información. Aún así mantuvieron vigilancia en la zona. Misma situación se vivió en la calle Pino Suárez y la 36 Norte, donde presuntamente fue asaltada una unidad de la Ruta 19 sin poderse ratificar la comisión de este ilícito. Vecinos del Centro Histórico comienzan el éxodo tras los daños que ocasionó el sismo en casonas y vecindades del primer cuadro de la ciudad. Por lo pronto continúan algunos cierres totales a la circulación de vehículos y paso de personas, como en la 2 Norte y la 16 Oriente, donde desde el pasado 19 de septiembre la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal mantiene una patrulla para bloquear el paso y evitar que circule alguna unidad por esa calle que pudiera generar vibraciones o que afecten las maltrechas edificaciones. Otro punto de cierre total es la 5 de mayo entre la 16 y la 18 Oriente Poniente, donde los emblemáticos templos de San Juan de Dios y Santa Mónica están cerrados hasta Nuevo Aviso, al igual que la calle por donde no puede pasar ni un tipo de automotor. En cámara, Omar Contreras, Ejecatlmello Sánchez, Noticieros Televisa.